Siempre invirtiendo, invirtiendo para dar mejor servicio al vecino, para cuidar el medio ambiente. Hoy estamos presentando dos compactadores, con estos llegamos a 18 que tenemos y que realmente prestamos un servicio adicional a lo que es la recolección de residuos y fundamentalmente los montículos. Y después también estamos presentando un hidroelvador, que este es el número 17 que tenemos, y bueno, y una camioneta para trabajo de jardinería. Así que bueno, siempre darle una prestación al vecino importante, una gran inversión, y agradeciendo al vecino que esto lo paga y nosotros le pedimos a los que trabajan que cuiden estos elementos que son muy costosos y que el vecino hace mucho esfuerzo para tenerlo.